¡Oh, mi bendición está debajo de los nobres! Y religiosa debajo de los poderes Tú que te cubres a otras vidas de los grandes Y que te vayas a ver Y que te enamoran para que de mí me amues Si soy muy bendito y esta suerte me tomó Y que te vayas a gritar de una pasciarte Y que te vayas a gritar de una pasciarte Y que te vayas a gritar de una pasciarte Soy muy bendito y esta suerte me tomó Mi jusque de выполzido de esta suerte me tomar Y que te vayas a gritar de una pasť Y que te vayas a gritar de una pasciarte Para que cortes una flor que más te amare Y a ti fue que yo no te amare Soy mi marido y esta suerte me tomó